Y vengas a bailar, venga, con la tierra bocada Voy a enseñarles algo que les gustará, es un juego fácil de bailar Si quieren aprender el juego de Simón, no necesitan más que corazón Voy a enseñarles algo que les gustará, es un juego fácil de bailar Si quieren aprender el juego de Simón, no necesitan más que corazón Se deben de formar, su pareja escoger y sus ojos cerrar Vuelvo, deben de ver, empiezan a bailar, rebu, deben parar Y sus ojos ya podrán abrir, tal vez no sea la misma Pero tú verás a la muchacha que te toca a ti Se van a preguntar, ¿quién se llama Simón? Si te besas sabrás, diente del corazón Recuerda el llave, puro Oaxaca, puro para arriba El juego de Simón han aprendido ya, y si lo juegan allá eran amor Si acaso tienes novia, llévala a bailar, cuando la bestes dale el corazón Se deben de formar, su pareja escoger y sus ojos cerrar Pues no deben de ver, se van a preguntar, ¿quién se llama Simón? Si te besas sabrás, diente del corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!